¡Ok! 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 ¡Axel! ¡Ya no sufre para nada, Axel! ¡Ok! ¡Ok! Queremos saludar a todas las malas que se han presentado en este bonito programa ¡Felida Slema y Ron! ¡Aquí con nosotros! ¡El temanante Chuchi! ¡Aquí con los dioses de la Descarga que ya nos están acompañando! ¡Sue necesidad para la batota que ya nos acompaña! ¡Adi Daniel! ¡Janice! ¡Ardiñaki, el que magnético de coraza! ¡Sus! ¡Oh yeah! Bueno, la doble N nos pide una cumbia y tenemos que complacernos en esta gran ocasión ¡Saludos Arturo, Pepepins, Antonio! ¡Organización Matanceros! ¡Ya no se acompaña! Bueno, la doble N nos pide la cumbia Candela ¡Vamos a complacernos en este bonito programa! ¡A saludar a toda la banda, a todos los amigos y amigas que nos están acompañando! ¿Qué te parece si vayamos esta rola que dice... ¡Saludando a Discos Venge y la familia Venge en Tequito! ¡Multi nossa Guardiola do! ¡ shalló! ¡maarbeit ele.... Vamos a ver la salud, vamos a ver la salud es su cumbia! ¿Qué nos hacemos,iggers,rotradores la noche señoras de Discos? ¿ una punio, una punio, una punio encarna...? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!